A dos años de celebrarse la Justa Olímpica de Tokio, Japón, este viernes organizadores del magno evento dieron a conocer las tarifas de las entradas a la fiesta deportiva. Los precios van desde menos 18 dólares hasta 2.760 dólares por un lugar en la ceremonia inaugural. Las entradas para muchas pruebas comienzan con un precio simbólico y considerado de 2.020 yenes, o sea 17.96 dólares, pero este valor es sólo para ventas grupales, mientras que los boletos individuales más baratos podrán ser tuyos por 2.500 yenes, o sea 22.23 dólares.